La dirección del Hospital Municipal, doctor Raúl Montalverne, conjuntamente con el Servicio de Hemoterapia, adhieren al Día Nacional del Donante de Sangre, que se celebra todos los 9 de noviembre. A tal efecto, han organizado una jornada de donación y concientización que se llevará a cabo el día miércoles 9, con la participación de los alumnos del Centro Complementario. Buenos días, nos encontramos hoy en la dirección del Hospital de Maipú, conjuntamente con Cristina Brown, que es nuestra técnica de hemoterapia, y con nuestra coordinadora administrativa, con Griselda Martínez, con la finalidad de poder anunciarles a ustedes que el día miércoles 9 de noviembre estamos realizando una campaña de donación voluntaria de sangre en el marco de las actividades que se programan cada año, todos los 9 de noviembre, porque se festeja el Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre, recordando un aniversario más, que en esa fecha realizó el doctor Luis Agote, médico e investigador argentino, la primera transfusión de sangre, que se realizó precisamente en el Hospital Rawson de Buenos Aires. Todos los años nosotros tratamos de concientizar a la comunidad, de llamarlos para que puedan acercarse hasta nuestro hospital. Esto es una práctica de donación de sangre que se hace cotidianamente en nuestro servicio de hemoterapia, pero que en esta oportunidad salimos a tratar de concientizar a la población para que se sepa que la donación de sangre tiene que ser una práctica habitual, voluntaria, solidaria y anónima, pero a su vez también de decir y de promover estilos de vida saludables, por ejemplo, en aquellos donantes de sangre que ya son regulares y que nosotros conocemos. En esta oportunidad vamos a estar acompañados en esta actividad con alumnos del Centro de Estudios Complementarios 801 de nuestro partido, que van a estar junto a nosotros, los vamos a recibir en el exterior del hospital desde las primeras horas de la mañana del día miércoles. Ellos van a tratar de amenizar un poco la concurrencia de la gente que nosotros esperamos tener de manera masiva, para que se puedan informar lo que es la donación voluntaria de sangre, pero a su vez van a estar atendidos por nuestras dos técnicas de hemoterapia, Mirta Lemble y Cristina Abrao, con quienes los vamos a atender y ojalá que nosotros tengamos en esta oportunidad concurrencia que esperamos de donantes voluntarios de sangre que puedan realmente a nosotros seguir siempre esperanzados en que hay sangre en nuestro banco para otros que realmente lo necesitan. Recuerden que hay pacientes con enfermedades agudas y crónicas, o pacientes accidentados en la vía pública o en la ruta por estar a nosotros a orillas de la ruta 2, o pacientes que se operan de manera urgente y que necesitan muchas veces este líquido elemental que es vital, que no se puede comprar, que no se puede sintetizar y que solamente se obtiene a través de la donación de otro ser humano. Por lo tanto, como director, para dejar después a Cristina que más o menos nos maneje de cómo se va la metodología de la operación de este día 9 de noviembre, llamar a concientizar a la población que nos acompañe en este acto. Cristina, para ver si podés agregar un poquito más. Bien, muy bien, buenos días y gracias doctor. La verdad que con su introducción ha quedado todo bastante claro. Simplemente yo quiero invitar a la población que ya nos conoce, a nuestro donante de toda la vida, 9 de noviembre, como dijo el doctor, es su día, es el día del donante. Como yo les digo siempre, es nuestra materia prima, sin donantes no existimos, sin donantes no hacemos nada en hemoterapia. Así que en realidad más que una colecta voluntaria de sangre, lo que queremos es homenajear a nuestro donante. Entonces los invitamos este 9 de noviembre a aquellos que quieran concurrir a donar sangre, que se acerquen a nuestro servicio a partir de las 7. Vamos a extender un poco el horario, en vez de ser hasta las 11, por ahí vamos a estar un poco más. Depende la cantidad de gente que venga a donar. Bueno, la idea es este 9 de noviembre hacerles un día especial de donante de sangre. Vamos a tener una atención especial, vamos a estar las dos técnicas de mañana. Así que el lugar de extracción lo hemos modificado, lo vamos a modificar un poco. Todo en bien, en pro de querer agasajarlos. Y les brindaremos un desayuno especial también. Con la compañía, como decía el doctor, que muchos deben haber visto a los chicos, a los alumnos del Centro Complementario 801, que trabajan en la escuela número 1. Y que están a cargo de la maestra Graciela Trullet. Ella es la que los ha incentivado y este año han trabajado en su feria de ciencia sobre la donación de sangre. Hicieron una presentación muy bonita y muy completa. Incluso nosotros tenemos material que ellos hicieron con sus propias manos, de fabricación casera, por decir de una manera, afiches y demás cosas. Junto con un gazebo que ellos pusieron en la plaza para el Día Mundial del Donante de Sangre, que fue el 14 de junio. Entonces los hemos convocado, esta vez en el hospital, para festejar nuestro Día de Donante, que es el 9 de noviembre. Así que nada, de mi parte, vaya también esto como un saludo. Doy un agradecimiento infinito a todos nuestros donantes, porque sin ellos nada se puede hacer, como dijo el doctor. La sangre no se compra, no se fabrica cuando uno necesita. Depende de la buena voluntad de que alguien ponga el brazo y done su vital elemento, que es la sangre. Así que esto va también como un saludo de parte de mi compañera, que no está, de Mirta Lemple, pero de parte de ella también. Y un agradecimiento eterno a los donantes, eterno, porque son la base de todo lo que se hace en hemoterapia. Así que invitarnos que se acerquen el 9 de noviembre, a partir de las 7 hasta las 11, al servicio de hemoterapia en el hospital. Los vamos a estar atendiendo ahí. Va a ser un día especial para ellos. Para nosotros también poder agasajarnos va a ser un momento especial. Así que invitarlos. Ya saben cómo pueden venir. Pueden tomar algo, mate, café o té, nada que contenga grasas, pero es preferible que se ingiera algo antes de donar sangre, frutas, jugos de frutas, gelatinas, todo lo que no contenga grasas. Que es una manera de no venir tan en ayunas, que eso puede afectar a la tensión arterial. Entonces es preferible que tomen algo y nada. Y después nosotros nos encargaremos de darle un desayuno especial cuando hayan culminado su donación. Así que aprovecho este momento, por si no tengo otro, de saludarlos, de desearles lo mejor. Y bueno, de incentivar a aquel que no lo ha hecho, que se acerque, que pergunte, que investigue, que vea todo lo que es la donación de sangre y que necesitamos diariamente de ellos porque la sangre dura 35 días nada más. Entonces es un continuo renovar el stock de sangre del hospital. Así que, nada, saludarlos infinitamente, desearles lo mejor y pedirles que no nos abandonen, que siempre vengan, que los necesitamos, siempre tienen que estar. Y bueno, gracias, infinitamente gracias a todos los donantes de este pueblo. Correcto. Yo creo que es estimulante para agregar nada más, quizás informarle a la comunidad. Hoy me estaba informando precisamente en el servicio de hemoterapia que nosotros a estas alturas del año ya llevamos aproximadamente 500 dadores de sangre, voluntarios de sangre, y también tenemos 70 de médula ósea. Yo creo que es estimulante porque realmente creo que día a día o año tras año se va concientizando la comunidad de las necesidades de sangre y de médula ósea porque significa, es un signo esperanzador de vida para otras personas. Por lo tanto, yo creo que precisamente la conciencia de nuestra comunidad siempre tiene que estar abierta para ser solidaria frente a los demás. Así que nos esperamos para el día 9 de noviembre que ojalá pueda concurrir la gran mayoría de gente que aquellos que no van a donar por lo menos se acerquen a tener información de parte de nuestro servicio como también de los chicos que nos van a acompañar y van a estimular este festejo porque es una actividad que ellos la han tomado muy bien tratándose de que es una actividad que se ha incorporado lo del Día Nacional del Voluntario de Sangre al calendario colar. Por lo tanto, también agradecido pues lo hago en forma pública al centro de este establecimiento escolar 801 por acompañarnos en esta actividad. Muchas gracias.